¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más guías contarán con lo tradicional para ayudarnos mientras jugamos Sin embargo, en la versión de coleccionista contará con una tapa dura y un contenido extra a diferencia de la versión estándar Ahora mismo os voy a contar un poquito lo que tiene cada versión, ¿vale? La versión estándar, aparte que la salís viendo en pantalla para que vosotros también lo veáis, lo tengáis Vendrá un tutorial detallado de los nuevos juegos de Pokémon Las ubicaciones para saber dónde atrapar cada tip nuevo Pokémon que aparezca en esta séptima generación Listas de movimientos, objetos y mucho más, incluyendo también cómo obtenerlos Es decir, nos vendrá bastante completo Consejos para sacar el máximo partido a las funciones de comunicación Ya sabéis, los combates, la GTS y otras cositas Y por supuesto también nos traerán un mapa de la propia versión de Alola Luego, mientras que compramos la versión coleccionista, pues vendrá una tapa dura, ¿vale? Por así decirlo El contenido extra solo estará disponible, como he dicho, en la versión coleccionista Y viene un tutorial detallado, como he dicho antes, en los nuevos juegos de Pokémon Ubicaciones para saber dónde atrapar cada Pokémon La lista de movimientos y objetos Consejos para sacar más partido a las funciones de comunicación Y el mapa también de la propia versión El contenido extra exactamente a la versión coleccionista exactamente no lo han dicho, ¿vale? Están mirando por Amazon y están mirando muchos sitios Y no he visto nada de cuál es el contenido extra Pero vamos cuando lo sepa, lo tendréis por aquí en el vídeo o cualquier cosa No os preocupéis que os enteraréis, os lo pongo en cualquier lado, lo que sea, ¿vale? En cuanto a los precios, que es lo que más nos importan todos La versión estándar costará unos 25 dólares Mientras que la versión de coleccionista costará unos 40 dólares En Amazon habrá una oferta Desde que nos incluyen la guía estándar más Pokémon Sol Y nos costará unos 65 dólares Y la otra guía sería la guía coleccionista más Pokémon Sol o Pokémon Luna Depende cuál de los dos juegos Que nos costará 80 dólares Es decir, pues a lo mejor nos puede costar Pues lo que viene siendo una edición coleccionista aquí en España o en América Que suele costar esos 60 euros o 70 euros La edición coleccionista, ¿vale? Es normal que la estándar sea mucho más barata que la coleccionista Porque viene contenido extra, por supuesto Y por supuesto también lo regalan en el juego de Pokémon Sol o Pokémon Luna Pero bueno, eso ya cuando vayan sacando más información O cuando nos digan exactamente cuándo se pueden ir reservando En el game, en el Carrefour, en el corte inglés o donde sea No os preocupéis, costaréis información y sin ningún problema, ¿vale? Solo os voy trayendo estas pequeñas noticias de Pokémon Sol Luna Porque es lo que me he encontrado en Amazon Porque últimamente en Amazon estoy buscando cosas de informática Y de vez en cuando, pues como he buscado Como he comprado con otro peluche también en Amazon Pues entonces también tengo Como que las cosas de Amazon, la publicidad Son aparte de cosas de informática También nos ponen algunas cositas de Pokémon Y me salió lo de Pokémon Sol y Luna Así que dije, pues voy a informarme un poquito más Y os informo a vosotros también Si encontréis alguna cosita que yo no haya encontrado Lo que sea, no dejéis sus comentarios Y por supuesto comentad y lo discutimos entre todos nosotros, ¿vale? Así que nada más Espero que os haya gustado y no os preocupéis Que si tengo más noticias sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna Os las traeréis sin ningún problema Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Nos vemos a los próximos Hasta luego